Bueno amigos locos por el CarAudio Seguimos tomando autos Que participaron En la rodada De autos con suspensión de aire Este es un Volkswagen Golf Modelo 2015 También tiene una instalación de audio Con buena estética Aquí le hicieron Una caja acústica Para un subwoofer de 10 pulgadas De la marca Rock Series Una ventaja de esta caja acústica Que le fabricaron a este Golf Es que no se perdió El espacio de la llanta de la refacción Solamente se aprovechó Todo el área Que está alrededor del ring Para poder poner la caja acústica Ya montala por favor Para muchos es importante Poder mantener La llanta de refacción Porque salen con la familia A carretera Y por cualquier contingencia Pues ahí se tiene todavía La llanta de refacción De hecho Esa solución Es la que también tiene Mi auto También es una caja acústica Que se puede remover Para tener acceso A la llanta de refacción Este amplificador Rock Series Es el que alimenta Las bocinas Que están en las puertas Me dice el propietario Que son de la marca Boss O Bossé Se las quitaron a una Tiguan Y se las montaron a este Golf Y este es el amplificador Que se encarga De alimentar El subwoofer Rock Series ¿Qué les parece a ustedes El diseño La manera en la que Pudieron instalar El tanque De la suspensión De aire Compartiendo ahí Escenario Con los amplificadores Sobre todo El trabajo que hicieron De la caja acústica Para poder montar El subwoofer Rock Series La unidad principal Todavía Es la de Agencia En cuanto al sistema eléctrico Todavía Todavía Es original Todo Nada más Le cambiaron La batería Por una más grande Aquí el ecualizador Clarion Se montó En la guantera Les comentaba Que la unidad principal Todavía Es la original Lamentablemente Les voy a deber El El demo De cómo se escucha El auto Porque Me comenta El propietario Que trae a su bebé Recién nacido Ahí en la parte Trasera No pudimos prenderlo Pero ojalá Que les haya gustado Este video Y la forma En la que trabajaron La cajuela En este Volkswagen Golf Que también Participó En la rodada En la rodada ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!